Es imprescindible que el alcalde se pronuncie como alcalde, pero también que se pronuncie como secretario del partido, que son dos roles distintos. La concejal de Sol.vo, Cecilia Chacon, se ratificó en su posición de sumarse como parte denunciante en el caso de investigación sobre los presuntos hechos de corrupción por parte de Fabián Zignani en el convenio para el proyecto World Center y pidió al alcalde de La Paz, Luis Revilla, que se pronuncie sobre el caso como alcalde y secretario general de Sol.vo, porque existió favoritismo en el caso para la construcción de la obra que beneficiaría al grupo Saavedra. ¿Cuál es la posición del alcalde? Yo todavía no lo he escuchado. ¿Cuál es su posición respecto a este tema? ¿Va a acoger esta denuncia? ¿La va a investigar? ¿Vamos a llegar hasta el final? Porque el objetivo de esto es esclarecer los hechos. Si hay una explicación razonable para todo esto, la daremos por bienvenida. Yo seré la primera. Pero si no la hay también, pues habrá que iniciar las acciones que correspondan dentro de la institución, en primer lugar, a la que nos debemos, porque estamos acá para servir a la ciudadanía, y ya en un segundo momento en el partido. Maricruz Vedrano, esposa de Fabián Ciñani, concejal del Sol.vo y mano derecha de Revilla, figura como representante jurídica de la firma Saavedra, empresa que fue favorecida en el convenio para el proyecto de World Center. Ahora, Chacón manifestó que desde descubrirse que existe responsabilidad en este caso, que se está investigando en la Comisión de Ética, remitirá esta denuncia al Ministerio Público. El hecho de que no se encuentren estos informes como satisfactorios, ameritaría que se remita al Ministerio Público para su investigación. Pero también hay que decirlo, el hecho de no enviar la información a estas alturas, y ahora toca que la remitan a la Comisión de Ética, también es un indicio de responsabilidad. No podemos estar indefinidamente esperando esa documentación. Por otro lado, los concejales de Sol.vo manifestaron de que no existe división dentro del partido político del alcalde Luis Revilla. Para nada, porque una concejala puede fiscalizar de cualquier partido político, puede hacer la fiscalización, y si encuentra irregularidades en algún lado o en algún otro, puede emitir las herramientas o las normativas que ella quiera hacerlo. No debería llamar mucho la atención eso. Todos somos autoridades selectas por la población, y a nosotros nuestro deber es fiscalizar. Yo estoy esperando, vuelvo a decir, yo me he presentado a la fiscalía hace varias semanas, personalmente, con mi abogado, me he constituido y he dicho que quiero declarar y que quiero contribuir al esclarecimiento de todos los hechos. Yo soy el primer interesado. El convenio para este proyecto World Center establece que el empresario debe pagar su costo de cuatro obras viales, valuadas en 30 millones de bolivianos, y ceder un espacio de 4.500 metros para el Gobierno Municipal de La Paz, a título gratuito para la construcción de la futura estación de transferencia del Pumbacatari. Gracias por ver el video.